Directamente desde el planeta, planeta húmedo, lleno de agua, música pa' mojarte, bebé. El Marciano, dice. Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé buqueado. Tú en mí yo se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puesta pa' mí esta noche, yo quiero quitarte ese patisito bolche. Dime si estás puesta pa' mí esta noche, hoy yo quiero darte. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Uy, yeah. Señor oficial, yo la puse a gritar. No hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falla una misa. Pero le encanta ver ya que al bajo la frisa. Y mi único delito fue comerme ese culito. Yo le di nalgada porque no quería besito. Y por eso fueron los gritos. La víctima gritaba que rico. Uy, yeah. Ponte encima de mí, bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Uy, yeah. Musica pa' mojarte, bebé.